Alcemos nuestras copas querido amigo mío Brindemos por el canto y por nuestra amistad Y recordemos juntos los años que han pasado Cuando aquellas canciones nos hacían soñar Te recuerdo cantando los bailes de mi pueblo Y yo apenas un niño soñaba con cantar Y hoy tengo la alegría de que cantemos juntos Aquellos viejos temas que nunca morirán Chiquilina enamorada Ya verás tu Romeo llegará Y tendrás en tu alma de niña El amor y la felicidad El público ha querido que aún sigas cantando Los temas que mil noches contigo compartió Canciones tan queridas que están en el recuerdo Y se mantienen vivas porque tienen tu voz Qué buena idea hacer el amor Cerrar las cortinas, tapar el reloj Las cuatro paredes penumbra un espejo El mundo allá lejos tan solos tú y yo Los años han pasado y en nuestros corazones Perduran tus canciones que hoy quiero recordar Por eso amigo mío, ven y cantemos juntos Aquellos viejos temas que nunca morirán Porque como dice el refrán Nunca es muy tarde para amar Dame tu mano y volvamos a empezar Porque como dice el refrán Nunca es muy tarde para amar Dame tu mano y volvamos a empezar Música Los años han pasado y hoy siguen en mi pecho Latiendo siempre vivas mis ganas de cantar Por eso amigo mío, hoy levanto mi copa Para que nunca muera El canto y la amistad Música De todo corazón Vaya de sincero homenaje para mi querido amigo Ignacio Pito Xero Gracias maestro Música 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 Música